Los trastornos alimenticios son una alteración de la conducta relacionada con la comida y se han agudizado a raíz de la pandemia del COVID-19. Según nutriólogos salvadoreños, los atracones por ansiedad, la bulimia y anorexia son algunas de las relaciones tóxicas con la comida que se han intensificado en estos meses. Han habido casos de los pacientes que ya estaban siendo controlados, que realmente habían venido años padeciendo de anorexia o de bulimia y que habían estado ya siendo controlados. Y ahora con la pandemia, por lo mismo, la alteración de los horarios, el aislamiento, han tenido una recaída. Y no solo eso, sino que también han aparecido nuevos casos de pacientes en los que han venido con aumento de los trastornos de alimentación. Podemos observar que posterior a la cuarentena, que las personas ya están comenzando a salir, que están yendo a sus trabajos y todo, están comenzando a mostrar preocupación de los estragos que pudo haber causado el hecho de estar en confinamiento en cuanto a lo que es el estrés y la mala alimentación. Una encuesta realizada por la Asociación Salvadoreña de Obesidad reveló que el 92% de las personas dijo sentirse preocupada y que la mayoría tendía a escoger alimentos que no son los adecuados. También se documentó que el 66% de la población tiene exceso de peso corporal, el 41% sobrepeso y el resto está relacionado a la obesidad. Las causas son variadas. No están realizando la cantidad de ejercicio suficiente. Nos encontramos que las personas están consumiendo más alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas, altos consumos de refrescos o bebidas azucaradas y muy bajo consumo en cuanto a lo que son las frutas. Aparte de eso, están durmiendo mal, podríamos decir, se levantan más tarde, se están acostando más tarde. También hay que mencionar que la influencia del estrés es un factor desencadenante de los trastornos alimenticios, ya que el cuerpo no lo canaliza adecuadamente. Sí ha habido un incremento de solicitudes de personas que consideran a sí mismos y que de hecho pocas veces logran identificar el por qué se sienten así. La mayor parte de personas que necesitan ayuda o que vienen a solicitarla es por el exceso de estrés que están teniendo a raíz de todas las circunstancias que se viven. Asimismo, se identifica rápidamente que estas personas tienen malos hábitos alimenticios. A diferencia de los trastornos que se caracterizan por la obsesión y frecuencia con la que se consumen alimentos como el caso de anorexia, bulimia y atracones, hay uno que ha encendido la alarma de los especialistas, la ortorexia. Hay un incremento en el control demasiado estricto de la calidad y la cantidad de alimentos que se van a ingerir. Por ejemplo, hay bastante desinformación en redes sociales de estilos de vida saludables que al final no son saludables. A veces en nuestra obsesión de querer comer de una manera más saludable, si no nos hemos asesorado por un especialista, podemos caer también algunos déficits nutricionales porque muchas veces nos volvemos hasta cierto punto repetitivos con ciertos alimentos y excluyentes con otros. Entonces la clave aquí es tener una alimentación balanceada, equilibrada y completa. Los especialistas en nutrición afirman que enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, hígado graso, algunos tipos de cáncer y enfermedades renales crónicas están muy relacionadas con una alimentación poco saludable. Eso lleva a desencadenar enfermedades metabólicas, puede producir pre-hidratas, como bien dice, o hipoglícemias reactivas, o puede producir también gastritis. Los excesos, ya que esto te favorece la ganancia de la grasa corporal, que a su vez es considerada pues una inflamación de bajo grado de nuestro cuerpo que incluso altera el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro organismo a estar fuerte y en óptimas condiciones? Mira mis palmas de las manos, si nosotros ponemos acá una ensalada fresca, así aproximadamente, estamos teniendo por lo menos una porción de verduras en mi plato. Si son verduras que a lo mejor las preparaste al vapor, aquí estamos teniendo dos porciones de verduras también al utilizar una pasta. Es una alimentación balanceada, incluye frutas, verduras. Lo importante es obtener una alimentación balanceada, sin restricciones estrictas de los grupos alimentarios. No debemos de dejar de pasar más de cinco horas de comer de comida entre las comidas, ¿verdad? No es necesario y obligatorio hacer los cinco tiempos de comida, porque muchas veces por el trabajo no nos queda tiempo, pero si se tienen por lo menos los tres tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y cena, con las cantidades exactas que nuestro cuerpo necesita. Preparar tu comida en casa, utilizar poco aceite e ingerir suficiente agua también contribuirá a prevenir el desarrollo de muchas enfermedades y a envejecer de una manera saludable. Y como dijo Hipócrates hace muchos años, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Para TCS Noticias, Tatiana Arevalo.